Hola, se me escucha bien. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, tenemos la suerte y el honor de recibir a Sole Otero, una historietista autora de cómics argentina, de Buenos Aires, aunque bueno, ahora desde hace dos años está viviendo en Angulema, Ciudad de los Dibujantes, y lo vamos a hacer bajo el formato de una entrevista, digamos, le vamos a hacer unas cuantas preguntas para que sea más ameno. Y luego me va a ayudar Marilu, que está haciendo una tesis sobre cómic argentino y temáticas feministas y LGTB Queen. Y bueno, gracias a todas y a todos por estar aquí y atentos, por favor. Bueno, ayer tuve, bueno, cuento la anécdota porque me hizo mucha gracia saliendo de la piscina con mi hija, siento el detalle autobiográfico, pero me crucé con unos compañeros de la clase que acababan de comprar naftalina de Sole Otero, y me hizo mucha ilusión, espero que la vayáis a leer. Bueno, Sole, hola y muchas gracias por venir. Bueno, muchas gracias por invitarme. Bueno, pues queríamos hacer una primera pregunta para saber cómo llegaste a plantearte la posibilidad de publicar, dibujar, contar historias y pensar, proyectarte como profesionalmente como historietista. Bueno, fue un camino que fui transitando poco a poco, no fue que un día decidí que quería ser historietista y lo hice, sino que más bien fueron llegando de a pasito distintas cosas. Lo primero fue que decidí que quería estudiar en la universidad algo que tuviese que ver con dibujo, venía a hacer unos cursos como con profesores particulares de historieta e ilustración, pero más que nada estaba interesada en dibujar, no en hacer cómics. Y no encontré en la Universidad de Buenos Aires, no había carreras de historieta en ese momento, ni tampoco de animación, que era mi otra opción. Así que decidí anotarme en la UBA, que es la Universidad Publica de Buenos Aires, y estudiar diseño de imagen y sonido, pensando que quizás ahí iba a encontrar algo relacionado con animación. Y bueno, después cuando ya me había anotado en la carrera descubrí que en realidad no, así que me terminé pasando a diseño textil, que fue la carrera de la cual me recibí, pero no estaba tan relacionada con dibujar como lo que yo pensaba. Así que seguí como por mi cuenta siempre haciendo cosas por mi lado, y en algún momento como que logré contactar con algún editor y empecé a dibujar para manuales escolares y para cuentos infantiles. Y se terminó como volviendo a mi trabajo y mi profesión durante un montón de años hacer eso, mientras estaba estudiando en la facultad. Y en paralelo siempre hice historietas para mi misma. En un principio tenía un grupo de amigas con las que hacíamos un fanzine, después eso se disolvió un poco, que era un fanzine muy mangoso, muy con el estilo japonés de cómic. Eso después se terminó disolviendo y fue una época en la que un poco los fanzines desaparecieron y todos los historietistas empezamos a publicar en blogs en Argentina. En Argentina después de los 90 toda la industria editorial desapareció para publicar cómics y los autores quedamos haciendo historietas un poco porque queríamos hacer historietas y no tanto por intentar tenerlo como una profesión real. Y yo estaba en ese grupo de gente, entonces una de las opciones era hacer fanzines y la otra opción era publicar en blogs. Entonces yo me terminé sumando a la gente que estaba publicando en blogs y me terminaron invitando al blog de historietas reales que era un blog de historietistas sudamericanos bastante reconocido dentro del ámbito de la historieta en Sudamérica donde la consigna era publicar una página de historieta por semana en ese lugar y que fuera autobiográfica. Y de ahí también terminé conociendo a mis futuras compañeras de Chixon Comics, algunas de ellas, fue como mi primer contacto para entrar en el grupo que Power Paola, la historietista colombiana estaba ahí igual que Caro Chinasqui y Claro Lagos que eran las dos argentinas. y bueno, nada, yo seguía haciendo historietas de esa manera, publiqué alguna que otra historieta infantil para alguna revista, estuve trabajando un tiempo para la revista Villiquen que era como la más importante revista para niños que había en Argentina que terminó cerrando en el 2020. Pero no me terminé de tomar en serio lo de hacer historieta hasta que en el 2014 empecé a hacer mi primera novela gráfica ya con la intención de publicarla como un proyecto largo en el que decidí poner un montón más de tiempo. Pero siempre todo desde la manera de no estar pensando en que nada tuviera una retribución económica, todo tenía más que ver con que yo quería decir o contar algo más que estar esperando que eso se volviera una profesión. Y nada, todo ese tiempo yo estuve estudiando, terminé la facultad, seguía trabajando de ilustrador infantil y seguía haciendo historietas de esa manera, como un poco en paralelo. Y después de que salió Poncho Fue, que es como mi primera novela gráfica, como que empezó a tomar un poco más de volumen en mi trabajo el estar haciendo historietas y lo pude empezar a pensar un poco más como, no sé si como mi trabajo completo, pero al menos la mitad de lo que hago tiene algo que ver con historietas ahora. Comentaste que en historietas reales encontraste a los que después serían en el grupo de Chicxon Comics. No sé si en ese momento habías transitado ya lo suficiente en el mundo de la historieta como para darte cuenta de que estaba conformado en su mayoría por hombres. O sea, ¿cómo fue el encontrarse con esas personas? Bueno, como dije, ya había tenido un grupo de historietistas mujeres antes que Chicxon Comics, que eran mis compañeras de la Bloom, que tenían mi edad. Las chicas de Chicxon Comics eran todas más grandes que yo. Tenían diez años más, yo era como la pequeña niña del grupo. Pero sí me había pasado que, de hecho, mi primer grupo de la Bloom, con el que hice mi primer fanzine, fue un poco como un grupo de supervivencia porque yo había empezado a estudiar historietas en un taller y era la única mujer entre 33 personas. y vi que había en el turno de la mañana del mismo taller dos chicas y fue como, bueno, me voy a ir al otro taller a estar con las otras dos chicas porque me sentía como que estaba en un, no sé, medio fuera de lugar en el taller con una sola persona. Entonces terminamos armando ese primer grupo como diciendo, bueno, somos un grupito de chicas que hacemos esto y como nos sentíamos más tranquilas adentro del grupo de mujeres. Y después, durante años, como que no lo volví a pensar tanto eso de que no había tantas mujeres alrededor hasta que me encontré como con las otras chicas de Chicxon Comics que, siendo más grandes que yo, lo habían sentido mucho más que yo. Porque a mí también me pasó algo que es que yo entreno una generación a hacer historietas que muchas de las chicas de mi edad y muchas de las chicas que vinieron después llegaron a hacer historietas por leer manga. Y como que el manga, en ese sentido, tenía muchas más lectoras mujeres. Quizás no había tantas autoras, pero sí había muchas más chicas leyendo manga que, o sea, proporciona la cantidad de hombres que en otras generaciones donde la historieta nacional o el cómic americano eran prácticamente solo para chicos y si había alguna mujer era como la novia de alguien o algo así. Pero bueno, nada, Chicxon Comics fue como una segunda ola en realidad para mí de encontrar como un grupo de compañeras y de nuevo de hacer como una especie de coalición. Cuando ya Chicxon Comics empezó a existir, yo empecé a ver muchas más chicas también entrando al mismo tiempo a hacer cómics en Argentina. Creo que todo pasó con un poquito más de delay que acá en Francia. Todo esto que quizás yo viví en el año 2000, 2005, acá siento que pasó diez años antes mínimo. Eso no lo sé, pero igual sí. Bueno, antes hablaste de Poncho Fue, tu primera novela gráfica. No sé si nos puedes hablar un poco más. Bueno, también recuerdo que esta conferencia se enmarca también en el Seminario Humor y Feminismo del Centro Chispa, del equipo Ameriver, así que vamos a hablar también desde esta perspectiva. En Poncho Fue hay una chica que parece algo a lo mejor. Sí, es bastante autoficcional el libro, sí. Que se enamora perdidamente de un chico, ¿no? Y poco a poco las cosas se van complicando y nosotros nos damos cuenta de que a lo mejor la relación está tomando una vía un poco perversa, pero la chica resulta al final bastante perdida y se ve a sí misma cambiando un poco, ¿no? Se vuelve agresiva, le pega al chico, etc. Pues no sé si nos puedes hablar un poco de esta novela gráfica que a mí me marcó mucho cuando la leí sin saber nada de ti aún. Bueno, yo creo que siempre tuve como ganas de hacer una novela gráfica, era como algo que me interesaba mucho, pero me pasaba que escribía ideas y después empezaba a dibujar y terminaba perdiendo las ganas por el camino. Y con Poncho fue lo que pasó fue que transité la historia y después sentía como que necesitaba mucho hablar de lo que me había pasado, como no podía parar de hablarlo con mis amigas, no podía parar de hablarlo con cualquiera y sentí que volverlo un libro era como lo más natural para hacer una especie de terapia catártica. Y nada, lo empecé a escribir y logré con todas esas ganas que tenía de contar y de entender lo que me había pasado, finalmente terminar un proyecto de novela gráfica con eso. Y nada, es como un libro que hice en su momento intentando explicarle a los demás, intentando explicarle al personaje de él cómo me sentía yo y que después se terminó volviendo como un salvavidas un poco, porque en realidad el libro habla de algo que me pasó, que es que me hicieron gaslighting, no sé si conocen esa palabra, que significa que alguien te empieza a decir que las cosas no son como vos las recordás, sino que en realidad pasaron de otra forma y que estás alterando la realidad y el recuerdo. Y entonces es como que yo al menos en ese momento empecé a sentirme como un poco loca, porque no sabía que era real y que no era real y pensaba que estaba hasta delirando cosas. Y nada, yo tenía un montón de gente alrededor que me seguía como entendiendo y que me ayudó mucho a hacer el libro y a creer en lo que yo recordaba que había pasado y cuál era mi versión de la situación. Y también intenté hacer como una versión lo más honesta posible, también asumiendo que yo no había sido una persona perfecta dentro de esa relación, sino que había cometido un montón de errores. Pero también un poco con la intención de entenderme a mí, de tratar de explicarle a los demás qué era lo que yo había pasado, por qué no había podido salir de esa relación como a mí me hubiera gustado salir. Y también intentando como conectar con otras personas a las que les hubiera pasado lo mismo, que terminó pasando un montón eso. Y también terminó pasando lo mismo inclusive con personas que se identificaron más con él que con ella. Así que nada, fue como bastante importante para mí poder hacer ese libro como por varias cosas, como a un nivel muy personal, a un nivel profesional también, porque era la primera vez que podía hacerme el espacio de trabajar en un proyecto tan largo, sin ningún tipo de retribución económica, lo hice porque lo terminé haciendo en diferentes baches de tiempo que tenía mi trabajo de freelance y ahí salió. No tiene nada de gracioso igual el libro, es todo lo contrario. Me habías contado que cuando tenías poco más de 20 años se te acercó Mariela Acevedo, que es una investigadora y editora importante de cómic feminista en Argentina y no sé si eso pasó después de que... ¿Cuándo ya habías publicado Poncho Fuera? No, no, fue mucho antes. Habrá sido en la época en la que recién empezaba a estar en los blogs, no sé si estaba en historietas reales todavía, no, era súper, súper chiquita. Entonces, ¿cómo habías evolucionado entre este momento cuando se te acercó Mariela Acevedo y que le dijiste vos que no te sentías tan identificada con el feminismo? Sí. ¿Cómo evolucionó tu posición respecto a eso hasta el momento cuando publicaste Poncho Fuera? Creo que hice como una evolución muy normal de lo que fueron los últimos 10 años o 15 años en Argentina, que es que a mí se me acercó ella con la propuesta de hacer algo feminista y a mí no tenía nada de base teórica ni de entendimiento sobre qué era el feminismo, entonces mi respuesta fue como no, pero sí, como está todo... El feminismo es algo que ya pasó, que ya logró todo lo que necesitaba lograr ya lo logró, entonces no tenía ningún sentido para mí estar en ese grupo. Al contrario, era como que todas las autoras de historietas no era yo sola, todas como que queríamos desmarcarnos mucho del feminismo porque queríamos como olvidarnos de que éramos mujeres que estábamos haciendo historietas, queríamos como ser personas, que es una pelea igual que está todo el tiempo, como hace falta ser feminista e identificarse con ser mujer, pero el objetivo sería que eso no importe en realidad. Así que nada, en ese momento le dije que no y en realidad uno de mis... Bueno, después se armó el grupo de Chicks on Comics, que fue como este refugio, pero que en realidad tampoco tenía como una base teórica o ideológica feminista, éramos solamente chicas que estábamos juntas haciendo historietas y en realidad mi verdadera conexión con el feminismo empezó cuando empecé a ser poncho fue, porque cuando empecé a analizar la parte teórica de lo que había sido para mí vivir esa relación y de lo que significaba el mito del amor romántico y lo que el mito del amor romántico me había generado y por qué yo había caído en los lugares en donde había caído, empecé a entender el feminismo como algo que en realidad todavía hace falta y nada, y a explicarme un montón de cosas sobre mí misma y sobre mi entorno con... con nada, ya con una teoría que empezaba a tomar mucho más sentido. Y siento que me pasó, yo empecé a escribir el libro, o sea, mi relación fue en el año 2013, yo empecé a escribir el libro en el año 2014, lo dibujé en el año 2015 y en el año 2015 fue cuando en Argentina explotó el Ni Una Menos, que es como la versión, el Michu de Argentina. Y como que pasó, siento que le pasó un montón de gente, le pasaron un montón de personas cosas parecidas más o menos en esos años que hicieron que muchísimas, o en realidad prácticamente todas mis amigas cobraran conciencia de un montón de cosas que todavía nos estaban atravesando y que eran injustas como mujeres y que habíamos estado durante años antes como no percibiendo demasiado. Para mí otro gran punto que me hizo repensar el feminismo fue leer 2666 el libro de Roberto Bolaño que habla de... como también, como con un seudónimo, habla de Ciudad Juárez en México y de los femicidios de Ciudad Juárez. Y entonces después de eso me puse a ver documentarios sobre femicidios y fue como que entendí que también eso pasaba en Argentina y entendí que pasaba en un montón de otros lugares y fue como abrir una especie de puerta infinita a descubrir más y más y más cosas que no estaban bien y empezar a entender que sí, que el feminismo todavía hacía falta. No sé si después publicaste Intensa o siempre la misma historia, ¿en qué orden? El orden es primero La pelusa de los días, en realidad es el primer libro que publiqué, que es el de Tiras de Humor Gráfico, que es anterior a Poncho Fue. Después publiqué Poncho Fue, a ver... Esa es La pelusa de los días, era un libro de humor. Después publiqué Poncho Fue y mientras estaba haciendo Poncho Fue hice La de las botas rojas, que es ese fanzine, que también hay unas imágenes ahí en el PDF. Que La de las botas rojas es un fanzine muy cortito que habla de una historia también real que le pasó a una familia que conozco, que es que una mujer de esa familia se divorció y se puso a salir con otro hombre y a ese hombre lo mataron en unos ladrones en la calle. Y el noticiero le echaba la culpa a ella de que había sido como una especie de complot y como... Es un libro que habla un poco muy brevemente porque es muy cortito, pero habla como de la violencia mediática contra las mujeres. Y también un poco sobre la figura de una madre machista que no le creía a su hijo. Y después de hacer eso, empecé a hacer siempre la misma historia. Creo que siempre la misma historia intensa las hice también en paralelo. Fue como que después de hacer Poncho Fue y de hacer La de las botas rojas, que habían sido tan densos y difíciles y pesados emocionalmente, decidí que quería hacer algo como más ligero y volver un poco al humor. Intentando también hacer algo que fuera, no sé, desde mi punto de vista lo más inteligente posible, con los dos y crítico, pero siempre con otra ligereza, como tratando de entender las cosas con otro tono. Entonces, nada, siempre la misma historia también fue una tira que subía una vez a la semana a internet. Igual que había sido La Pelusa de los Días, que la subía una vez por día, pero La Pelusa era como más autobiográfica y en estas como que decidí usar la figura de los personajes de los cuentos de hadas. Porque me parece que los cuentos de hadas tienen un montón de arquetipos donde los personajes se relacionan de maneras particulares entre ellos, entonces estaba bueno como para mezclarlos con, no sé, con cosas de la vida cotidiana. Y nada, estos personajes hablan un poco de relaciones, hablan un poco del rol de la mujer, a veces de política. Bueno, este por ejemplo es como un chiste que solamente entendería alguien que entiende muy bien el español de Argentina. Yo te iba a decir, este por ejemplo no lo entiendo, a ver. No, porque es como que te cabió en Argentina significa algo como te lo buscaste, como te lo mereces, y al mismo tiempo caber por el que le entre zapato. Entonces, necesito una explicación. Sí, en estas vinietas, pues estudiamos algunas en clase y es cierto que no las hemos entendido todas. Hay también bastante, bueno, hay un humor feminista, pero también un humor al... ¿Cómo decir? Que es autoburla un poco, ¿no? Que es mirarnos a las mujeres y ver también nuestros... Sí, creo que a mí siempre me interesó que el feminismo sea crítico, obviamente, de los hombres, pero también como de tratar de entender, bueno, ya desde las botas rojas que el personaje de la madre es... como también tratar de entender cómo para empezar a cambiar las cosas una tiene que salir de ciertos lugares en donde se pone como mujer que no... que están construidos desde el machismo y que no están buenas. Y para mí este es como el primer paso, antes de reclamarle a un hombre que está muy cómodo en su situación, que cambie su situación cómoda porque sí. Nada, y es como que hay un poco de eso también, como de humor respecto de los vínculos, de eso, de la manera de querer relacionarse con alguien que no sea sana. Y bueno, y también un poco lo mismo que hay en Intensa. Es como... en Intensa es trabajar sobre los mismos puntos, pero en una historieta larga. Es como transponer ese juego con los códigos a la vida real. Sí, Intensa también tiene un personaje principal que no es una heroína, que es una antiheroína, que hace todo mal y termina pagando las consecuencias de hacer todo mal. Y nada, y al mismo tiempo que es como... digamos, es como el personaje de una comedia negra que va como criticando la sociedad en la que está viviendo pero a través como de su manera de desencajar que tampoco es demasiado correcta, digamos. Es un poco como el gran Lebowski, el de Big Lebowski, que es como este personaje que claramente muestra como los otros están haciendo todas las cosas mal pero él también es un modelo de vida que no está tampoco del todo correcto. No hace las cosas demasiado bien. Y bueno, y es un poco eso, Intensa. Al mismo tiempo que intenta como criticar cómo son los protocolos para tener relaciones entre humanos y este extraterrestre los ve como si fueran una cosa sin sentido y completamente ridícula ella también empieza como a actuar de manera ridícula porque no entiende las cosas y también de una manera como muy egoísta y muy, no sé, eso. No pone ningún reparo en hacer nada. El chip que tiene Coco, el personaje, es como un poco parecido a un narrador del cuento de Adam que le dice cómo tienen que ser las cosas para que la historia funcione como debe funcionar. Sí, yo lo entiendo también como que es una especie de voz de la conciencia que además le pasa ciertas informaciones sobre cómo se maneja la gente en la Tierra pero se las pasa procesadas como por el no entenderlas bien y nada, y para mí también un poco tenía que ver con hablar de esto de que las relaciones en realidad son muy irracionales y tratar de entenderlas desde la racionalidad nunca llega a ningún lado entonces como tratar de entender que si uno cambia como si fuese una fórmula matemática o un número, entonces la cuenta va a dar bien no tienen mucho que ver con cómo se sienten las cosas en una relación. En Poncho fue, en Intensa, en Nafalina, de la que vamos a hablar luego los cuerpos de mujeres son muy distintos si nos puedes hablar un poco de esto y también de cómo dibujas y cuentas la sexualidad heterosexual en los dos primeros por lo menos Bueno, respecto de los cuerpos es como que, como dije antes yo vine de trabajar un montón de años de ilustrador infantil y de que me pidieran una estética en particular para trabajar en esos manuales que tenía que ver con hacerlas como un estilo más del cartoon de los 90 de hacer los cuerpos chiquititos y las cabezas grandotas y como que lo estuve haciendo durante un montón de años por trabajo y lo sentía internamente como muy relacionado con una manera muy infantil de dibujar no sé si necesariamente es así no estoy diciendo que toda la gente que dibuja sí dibuja como infantilmente pero yo lo sentía así para mí misma y fue como que empecé a estilizar un poco más los personajes en poncho todavía tienen como la cabeza grande y el cuerpo chiquito y en intensas como que busqué unas proporciones en coco todavía la cabeza es grande pero en su alter ego humano ya las proporciones son un poco más parecidas a las reales pese a que bueno, que es como una especie de mujer perfecta como un dibujo típico de mujer de cómic mainstream americano digamos pero ya empezaba a tener otras proporciones y después como con el paso a Pangea y a Naftalina que son los dos libros siguientes Naftalina también fue un libro que las primeras páginas las dibujé muchas veces y de hecho las primeras versiones de Naftalina tenían la cabeza más grande y de cuerpo más chiquito y fueron como cada vez cambiando más porque me fui como acercando a primero a esto que estoy hablando como de cambiar las proporciones pero también creo que hay como una tendencia de dibujo como siempre hay tendencias de dibujo en el que muchas feministas empezaron a dibujar el cuerpo grande y la cabeza chiquita porque es como un cambio de percepción del cuerpo femenino en el que se deja de tratar de buscar hacer un cuerpo atractivo hacia los hombres o caer en la mirada masculina sino hacer como cuerpos que nos hagan sentir identificadas o fuertes y capaz es como el extremo porque no es que nos veamos así de grandotas pero si es como una especie de liberación dibujar el cuerpo femenino así y nada, me sumé un poco también a eso creo con la manera de dibujar pero es como que recién cuando estaba dibujando Pangea y cuando estaba dibujando Naftalina o sea siempre sentí que necesitaba ir cambiando el estilo y la técnica y el color para cada libro porque si no me cansaba y el género y un montón de cosas pero si es verdad que una vez que llegué como al estilo de Naftalina el libro que estoy haciendo ahora también tiene el mismo estilo de dibujo como que me empecé a sentir más cómoda con la manera de dibujar como que me saqué toda la... todo lo que había estado haciendo un poco por imposición de los estándares de lo que tenía que hacer antes Sí, eso de las proporciones de los personajes femeninos en la esterieta se ve lo que comentaba del cambio que empezó un poco con las dibujantas se notaba ya en los cómics que toman como referencia en Chicxon Comics lo de Vivi Garner, lo de Alan Connick's King Crown así se ve, no sé Sí, creo que todavía en esa generación igual había mucho, muchas menos autores que hacían ese tipo de cuerpos pero hoy por hoy creo que Odby Costa un poco cerca de eso también o Eleanor Davis en Estados Unidos hay como autoras bueno, yo acá ahora no me acuerdo los nombres pero las dibujantes francesas más jóvenes hacen muchísimo ese... usan mucho ese tipo de proporciones en los cuerpos nos puedes hablar a lo mejor un poco del tratamiento del color en Naftalina y no sé si tiene que ver con la emoción también un tipo de emoción distinto al de Poncho Fue pero me parece que en Intensa las emociones están más a distancia y a lo mejor en Naftalina con la historia de la abuela que se muere y la investigación más de tipo histórico nada, en realidad todo lo que tiene que ver con color para mí también empezó cuando empecé a hacer Poncho Fue Poncho Fue es como mi primer experimento con el color yo venía de ver muchos documentales y videos de Youtube y directores hablando sobre sus películas y hablaba mucho sobre la dirección de arte en relación al color en el cine y como que empecé a pensar que quería hacer eso con las historietas también y que no lo había visto tan seguido en el mundo de las historietas sí veía paletas de color muy lindas en muchas historietas y después muchas historietas que estaban pintadas simplemente con los colores reales de las cosas un árbol es marrón y verde y el pasto es verde y el cielo es azul y me interesaba un poco entender cómo trabajaban esos directores ese tipo de paletas y entonces en Poncho Fue ya lo encaré directamente decidiendo que en determinados momentos quería que cambiaran los colores y viraran de maneras distintas que el pasado y el presente estuviesen un poco separados por la paleta de color y cuando me tocó hacer Intensa que tenía más que ver con la ciencia ficción y con esto de la racionalidad y la frialdad de un extraterrestre como que la paleta de color un poco buscaba reflejar eso también y hay como un cambio grande de paleta de color en Intensa entre los momentos en que ella está en la Tierra y en los momentos en que ella está en la nave y Naftalina siguió un poco el camino de esa experimentación Ah, esas que están ahí son una de las primeras páginas de Naftalina de la versión anterior que había empezado a hacerlas con la técnica de Poncho y con una paleta mucho más parecida a la de Poncho y sentí que me iba a aburrir mucho si hacía todo de nuevo igual así que en el medio hice una versión con marcadores que no está porque no encontré el escaneo de eso y la versión con marcadores tenía colores planos muy parecidos a los de la versión digital y nada, en realidad cuando estaba haciendo eso me di cuenta de que tenía que viajar mucho ese año de un lugar al otro vivir varios meses en un lugar y varios meses en otro y que me iba a resultar muy difícil viajar con los marcadores y con los papeles y mi hermano me regaló un iPad y empecé a probar el iPad y decidí que en vez de hacerlo con los marcadores iba a hacer el libro con el iPad que yo estaba muy peleada con dibujar en digital desde hacía bastantes años porque había pasado muchos años haciendo ilustración infantil en digital y me había hartado pero bueno, fue como que logré encontrar una manera de volver a eso entonces los colores de Naftalina son los colores planos porque están imitando a esos marcadores y las paletas de colores están pensadas un poco de acuerdo, marcan como diferentes partes de la historia la paleta es como muy colorida al principio y al final cuando el personaje está fuera de la casa cambia y se vuelve más azulada y pierde los amarillos cuando entra en la casa cada personaje tiene como un código de color de ropa porque también una cosa que me preocupaba yo ya había hecho historietas antes donde los personajes crecían o envejecían y a veces es muy confuso con el lector seguir cuál personaje es cuál entonces el vestirlo siempre con una misma paleta de color ayudaba a entender más allá de los rasgos cuál era cuál y después bueno, hay una paleta distinta para todo lo que es el pasado lejano que no quise usar la paleta sepia porque es como también muy... la misma paleta de siempre así que me hice como una paleta propia con mucho rosa y hay una paleta para el pasado cercano que en realidad es casi una... casi no es una paleta, casi es en línea y blanco y después hay una última paleta que es toda la parte onírica cuando ella sueña que también está basada un poco en la paleta de Poncho Fue y de la parte de los sueños de Poncho Fue solamente que está hecho en digital en vez de estar hecho a mano y nada, era un poco eso, como estaba haciendo otra vez una historieta real o sea, más realista que intensa quise volver a la misma paleta o al mismo tipo de paleta que Poncho Fue pero con el cambio de técnica quedó bastante diferente ah, y perdón, y después el tema de la sexualidad de los personajes en los libros no sé, en realidad, ¿cómo sería la pregunta? pues no sé si te planteaste esto, ¿no? si te lo planteaste desde un punto de vista feminista o para nada si hubo una recepción específica sobre tu manera de dibujar la sexualidad que a algún momento se cuestiona las escritoras o dibujantes o bueno, por lo menos se analiza su manera de... porque estamos aún muy acostumbrados a ver la sexualidad representada por hombres, por artistas sí, bueno, en Poncho Fue en realidad hay algunas escenas de sexo que tienen que ver con contar cosas de la historia y no tanto con la escena de sexo en sí cuando empecé a ser intensa sí tenía ganas de conectar un poco con el porno feminista había estado... la había alquilado mi casa cuando me había ido por primera vez a Angulem que yo estaba haciendo intensa, se la dejé a María Riot que es una activista porno, que... bueno, una actriz porno también y que estaba trabajando con Erika Lust que es una directora feminista de pornografía y entonces era como que venía muy envuelta con ese tema y con esa curiosidad por entender el... nada, la sexualidad desde el punto de... del feminismo desde el punto de vista del feminismo así que intenté hacer algo de eso, divertirme un poco con eso no sé si tenía como una idea muy política atrás de eso más allá de hacer algo que me pareciera divertido y creo que la recepción del libro fue buena desde el punto de vista feminista creo que fue buena desde el punto de vista de los hombres también aunque fue un poco asqueroso, pero... sí, sí pero... no sé, sí no... no... tampoco tiene como ningún planteo respecto de la sexualidad demasiado importante, intensa creo que sí, lo que quería hablar un poco era de... el deseo femenino como algo importante adentro de una relación y de también como un factor más en donde las cosas pueden llegar a ser confusas como también... ese es un marco más de confusión del que nunca se habla o del que se habla muy poco donde también me parece que pueden haber un montón de malentendidos y bueno, un poco era esa la razón por la que estaban esas escenas ahí también volviendo un poco sobre Naftalina no sé si podés contar un poco cómo llegó la historia cómo pensaste en esa historia que es bastante diferente a lo que hiciste antes Naftalina es... fue el primer libro que tuve ganas de hacer en realidad porque es un libro que surge desde la muerte de mi abuela que murió en el año 2006 y que yo en el momento en el que murió mi abuela hice una pequeña historieta para el blog de historietas reales y había quedado un poco ahí pero sentía que necesitaba hablar más de eso y es como que siempre había tenido ganas de hablar de eso pero bueno, era un poco difícil primero por mi papá porque yo no sabía cómo se lo iba a tomar él y él también tenía una relación bastante complicada con su propia madre y estaba todavía tratando de entender cosas sobre esa relación y después porque me pasaba esto de que escribía algo y como que no sentía tanto el impulso como me pasó después con Poncho Fue entonces me quedaba por el camino con cualquier principio de idea y nada, después de hacer Poncho Fue quise hacer Naftalina, en realidad era mi siguiente proyecto pero me pasó esto de que me sentía muy agotada emocionalmente después de haber hecho Poncho Fue y necesitaba hacer algo un poco más ligero entonces decidí hacer Intensa por eso como para hacer un poco una pausa entre un libro denso y el otro y terminé empezando Naftalina en el 2018 creo, 2019 ya la había empezado a escribir en el 2016 pero bueno, un poco venía todo el planteo de Naftalina está claro dentro del libro es como Rocío es ese personaje que es un poco yo pero no es yo porque en realidad yo nunca pasé por la situación por la que pasó Rocío es como una mezcla de un montón de etapas de mi vida Rocío pero sí la historia de la abuela si bien hay un montón de cosas ficcionalizadas y cambiadas y ensambladas y contadas en diferente orden sigue siendo la historia de mi abuela y de cómo se frustró, cómo se volvió resentida cómo se quedó sola, cómo espujó lejos a todas las demás personas y las culpó y un poco intentar entender por qué y intentar hacer un poco las paces con el dolor que tenía ella y que es un poco también, hay algo de eso en la de las botas rojas en este fanzine con esta madre que juzga a su hija y es como si fuese un paso más es como, bueno, entiendo que juzgás pero quiero tratar de entender por qué alguien que luchó contra un montón de opresiones que tienen que ver con el machismo durante su juventud termina siendo después parte de eso que termina siendo opresivo para la generación que sigue y nada, y es un poco eso es como un entender para no repetir el error para subsanar, para hacer un poco las paces con eso porque creo que es como la manera en la que se corta el ciclo de repetir generación tras generación el mismo tipo de dolor Sí, yo creo que sí que el planteamiento está claro cuando al principio dices hay gente que podríamos llamar buena hay buena gente y mi abuela yo no diría no la tomaría como ejemplo, ¿no? de las personas buenas yo creo que pues a lo mejor nos ha pasado a muchas personas y en vez de juzgar pues intentar buscar en su pasado para entender los motivos, las violencias recibidas las frustraciones para explicarlo Sí, que también es como un proceso difícil creo porque no es tampoco perdonar ni justificar es como otra cosa es como tratar de hacer las paces con lo que pasó y dejarlo ir un poco, ¿no? porque sí, el perdón y el justificar las cosas termina igual siendo muy difícil con cualquiera que le haya hecho mal a uno o a la gente que está alrededor Sí, y hay un personaje muy importante también en la novela que es el hermano de la abuela que no sé si es un personaje histórico este hermano que tenía una relación muy infusional muy cercano a la abuela homosexual que desde pequeño sufrió agresiones, violencias por parte del propio padre, por parte de la gente en la calle y al final pues decide casarse y se aleja un poco y abandona un poco a su hermana de alguna manera y no le permite llegar a ser maestra Sí, que para mí en realidad es mucho más es el conflicto y es el dolor de ella y la traición que lo que le termina pasando con este señor que la seduce y la deja embarazada y después la abandona me parece que es como mucho más nuclear en entender su resentimiento lo que le pasa con el hermano y que también, bueno, está conectado como con la parte real de mi familia porque si bien ese personaje también es un ensample de dos personas y no existió exactamente así ese personaje sí era el hermano cercano de mi abuela y sí mi abuela se sintió traicionada por él y sí tuvo un montón que ver con todo su comportamiento futuro y con toda su relación con mi tío y con mi papá cómo ella se había sentido respecto de ese hermano Sí, por eso parece interesante también que no haya realmente una resolución al final que el libro funciona un poco como un panorama histórico que ilustra un poco como la violencia como las formas de violencia pasan de un cuerpo a otro que la violencia que recibe uno repercute sobre los demás Sí, es un poco sobre eso es como con la idea de constelación familiar pero justamente con la idea de eso de las agresiones y las violencias que se espejan y que se repiten en una generación y en la otra como de manera medio inconsciente pero que cuando se concientizan se pueden empezar como a trabajar de otra manera y después también el otro tema de Intensa que habla un poco de mi abuela pero no tanto porque en eso quizás puse más algo más social lo puse dentro del personaje que es mi abuela que es este tema de que las mujeres no querían hablar de política ni pensar en política y que veían como algo malo a la política no sé si todas las mujeres pero muchas mujeres de la generación de mi abuela y mucha gente en Argentina en realidad durante mucho tiempo como que vio a la política como que confundió la figura o todavía pasa un poco confunde la figura del político con la figura de la política que son dos cosas distintas y como si el político es malo y el político es corrupto la política como pensamiento, como interés es lo mismo y entonces era como bueno no queremos saber nada de política y las puertas se cerraban a lo que estaba afuera y a mi me pasaba bueno yo quería un poco hablar de eso en el libro de que es como un libro que donde la historia argentina pasa pero pasa como si fuese por atrás como por la rendija de una ventana como que uno se da cuenta de que hay algo que está pasando pero en realidad a la familia no le interesa eso que está pasando afuera hasta el final del libro que es la crisis del 2001 que yo ya estaba viva para ese momento y fue muy fuerte porque fue el no poder no comprometerse o no formar parte de eso porque se metió adentro de la casa lo que estaba pasando afuera y tiene que ver con eso como el personaje encuentra su momento de salir de la casa cuando entiende que eso que está afuera está afuera y tiene que verlo también un poco para salir de la situación familiar luego nos has puesto imágenes de otras obras que no conocemos no se si... ese es un proyecto que lo estaba así como me pasó que Naftalina lo estaba haciendo antes que Poncho fue y antes Quintensa pero después fue el tercero en aparecer este es un proyecto que la primera versión de ese proyecto en realidad fue una historieta de una sola página que hice en el 2006 para mi blog y después hace unos años antes de empezar Naftalina en realidad estaba haciendo Naftalina y esto un poco en paralelo se llama Salita Roja y es como una historieta en la que quiero explorar algunas cosas de mi infancia también de manera ficcional o sea es la infancia no mi infancia es una historieta un poco oscura dibujé casi toda la historieta en el 2019 porque es una historieta mucho más corta que Naftalina o que Poncho fue pero después de eso en vez de hacer esa historieta me puse a hacer la que estoy haciendo ahora entonces quedo también para más adelante y ya decidí que voy a cambiar prácticamente todo lo que está hecho así que es como una muestra de como hago un montón de cosas que al final lo publico o que termino cambiando es como que algunas ideas siento que las tuve durante años y años y años y que van cambiando de forma hasta que finalmente terminan siendo un libro que puedo publicar pero pasan por un montón de procesos de mutación en el medio y después esta es Pangea que es un librito chiquito que hice mientras estaba haciendo Naftalina igual que la de las botas rojas es como una autoedición y es un poco un sueño tuve siempre muchos 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 sueños apocalípticos sueño mucho con el fin del mundo y con el post apocalipsis con lo que queda después sueño mucho con el arca de Noé no sé por qué y este es como un mundo post apocalíptico donde solamente quedaron vivas estas mujeres que en realidad tienen tres tetas así que no son del todo humanas y están buscando algo y es como una historia que no va mucho para ningún lado es como una especie de road trip donde van buscando algo y al final no lo encuentran y nada y es como un mundo que donde no pueden hablar porque si hacen ruido aparecen unos extraterrestres pero es eso fue como un juego que empecé a hacer para un Inktober y terminó transformándose en una historieta Sí, como esta salió justamente de un Inktober que no sé si todo el mundo conoce el fenómeno que es una con una serie de consignas que se dan en octubre cada año para hacer un dibujo por día que es una cosa que siguen haciendo muchos dibujantes muchos dibujantes a día de hoy y no sé hasta qué punto en todo eso de las redes sociales que publicás también no sé, publicaste con mi en Aperudia con muchas comis con todas esas cosas online no sé hasta qué punto va influenciando tu trabajo Sí después de que empecé a hacer Poncho Fue cambió un poco eso y me salí un poco de la dinámica de las redes sociales excepto quizás por esto pero me pasaba que antes casi todo lo que hacía de historietas como no la posibilidad de publicar no existía empezaron a aparecer las editoriales en Argentina como a publicar más cosas recién en el 2015 más o menos entonces antes de eso todo lo que yo hacía de historietas lo terminaba haciendo para mostrarlo en redes sociales y el pago que yo recibía era un pago simbólico de la gente que me comentaba entonces mucho del material que hice antes del 2015 lo generé para redes sociales y lo generaba con Chicson Comics y lo generaba en mi propio blog o en el Facebook o en el Instagram o en el Instagram ni siquiera existía creo y nada quedé como enganchada con esa manera de producir pero llegó un momento en el que si quería hacer un proyecto más largo me tenía que salir de ahí y no estar mostrándolo todo el tiempo y también creo que en algún momento me cansé un poco de la dinámica del me gusta y de sentir que estaba todo el tiempo mirando el celular para ver si alguien me había puesto me gusta o no me había puesto me gusta midiendo si el posteo más que medir si el posteo se entendía bien o no se entendía bien era mirar si había gustado esta idea o no y ya me empecé a encontrar con gente que decía bueno voy a hacer un chiste de gatitos hoy porque hice un chiste de gatitos ayer y el chiste de gatitos funcionó mucho mejor que la vez que hice un chiste con un auto entonces no voy a hacer más chistes con autos voy a hacer chistes con gatitos y como que no quise terminar volviendo todo como algo como para buscar un me gusta entonces me terminé corriendo un poco de eso y también creo que esa es una de las razones por las que también me terminé como corriendo un poco de Chixon Comics también que sigue como en la misma dinámica o de... bueno, Línea Peluda en realidad fue algo como distinto pero sí, como que me terminé un poco saliendo del tratar de producir cosas para internet Línea Peluda ya terminó siendo directamente como un proyecto mucho más específico en el que se trataba de ir al congreso para pedir la aprobación de la ley del aborto y nada, y como la primera vez que fuimos a marchar nos encontramos con que había... no sindicatos pero había grupos de mujeres cineastas que estaban marchando juntas había grupos de mujeres, no sé, enfermeras había grupos como que se habían agrupado mucho por profesión y con el grupo de amigas que habíamos ido nos dimos cuenta de que habíamos terminado yendo todas ilustradoras e historiatistas pero no nos habíamos identificado como eso entonces para la siguiente marcha empezamos a armar este grupo y se volvió una locura porque en... no sé, pasaron cinco días y pasamos de ser siete personas a ser casi mil se nos fue como muy de control el grupo de WhatsApp más grande en el que jamás haya estado y nada, y se terminó volviendo eso en realidad mi participación en el grupo fue hacer una ilustración y después todas las demás chicas terminaron haciendo sus ilustraciones y sumándose al grupo y ahora tus novelas gráficas pues se publican en Argentina, en España, en Francia no sé si en más países, en otros países no, por ahora solamente en esos tres ¿nos puedes decir si te parece que la recepción en estos tres países ha sido distinta en algunos casos? por lo que te ha dicho ya sea la crítica, ya sean los lectores o lectoras ¿te da la impresión de que se lee de manera distinta? sí, sí, yo creo que sí que cada país tiene como su propia manera y sus propios gustos e intereses también a mí me da la sensación de que a Naftalina por ejemplo en Argentina la recepción fue buena pero leer sobre Argentina creo que le interesa más a alguien que no es argentino que a un argentino sí siento que la gente en Argentina leyó la historia sobre la abuela y se interesó en la historia de la abuela pero que en España y en Francia hubo como un interés extra en ver cómo eran las cosas en Argentina y al mismo tiempo hay algunas cosas del libro que yo sé que solamente las entendería a una argentina porque no están explicadas y quizás las puede entender mejor un español que un francés porque no están tan bien explicadas y no sé si se llegan a entender algunos detalles desde acá sin esa explicación o sin que la persona que lee no haya ido nunca a vivir en Argentina después también me pasó con bueno Poncho fue nunca se publicó en Francia y la recepción en España y en Argentina fue bastante parecida y después con Intensa sí fue como más marcada la diferencia siento que en Francia casi inicie leyó al menos hasta ahora como no logró generar ningún interés en Argentina y en España sí pero en España tuvo como mucha mejor recepción desde el público feminista y en Argentina no tanta o sea sí desde la gran mayoría pero hubo como hubo como grupos pequeños feministas que no les gustó el libro porque los argumentos eran que bueno que el personaje principal rapta y abduce y tiene sexo con un personaje inconsciente al principio y que eso es una violación y entonces bueno no les gustaba eso del libro en un principio que bueno que yo intenté explicar que es un extraterrestre que es un arquetipo de la ciencia ficción etcétera etcétera pero no les gustó y lo otro es que el personaje yo siento que estaban buscando que el personaje fuese al final una heroína y que el personaje terminara siendo anti-heroico y terminara como fallando y no entendiendo cómo volverse buena persona al final las decepcionó y que me parece un poco a mí personalmente me parece que es un poco triste en el sentido de que a un personaje varón en la ficción se le permite fallar y a un personaje mujer sobre todo si está escrita por una mujer no, bueno no es que todas las feministas me criticaron eso pero siento que algunas se molestaron con eso escuché también que te comentaban que si fuera lo opuesto o sea, si el extraterrestre fuera hombre todo el mundo estuviera gritando pero siempre se terminó no entendiendo la pregunta porque justamente no es lo opuesto claro, no, y aparte que me parece que el arquetipo del extraterrestre masculino que abduce es el que estuvo siempre y nadie nadie lo criticó por por ser o sí, pero se entiende como parte de lo que de la cosa abominable que está haciendo no sé es un poco complicado pero sí es eso es como que justamente el chiste está en dar vuelta a lo que siempre se hizo no sé si nos quieres hablar de tu último proyecto no sé si esto forma parte no, esto es un proyecto que el libro tiene que salir estamos en abril, no? sí, sale este mes es un libro que es como el primero de una colección de historietas para chicos que es algo que también vengo tratando de hacer hace un montón de tiempo pero como por trabajo siempre termino haciendo cosas para chicos a veces me cuesta un poco como encontrar la energía para para hacer historietas para chicos también y bueno, este lo terminé el año pasado es como posterior a Naftalina y está hecho con los marcadores con los que yo iba a hacer Naftalina y que al final no no usé y se llama Noni es como un libro muy cortito y después de terminar el proyecto que estoy haciendo ahora vendría a ser el voy a seguir como con el segundo tomo de este proyecto y después lo que estoy haciendo ahora que me parece que no puse imágenes al final no, esta es la última sí, no lo que estoy haciendo ahora es un libro que se llama Gualicho y que es la historia de nuevo hice un poco lo mismo que con Intensa como después de haber estado trabajando en Naftalina y de haberme desgastado tanto con el drama de Naftalina decidí que quería hacer algo como más de género y más gracioso no me está saliendo gracioso igual esto que estoy haciendo ahora pero bueno, tenía un poco de intención cómica que no termina funcionando y es una historieta de terror y es una historieta sobre tres hermanas que se van a vivir a Buenos Aires en la época de la colonia en 1740 y que están vivas en el presente y que practican algún tipo de magia que no se sabe bien cuál es que las mantiene vivas y es la historia de cómo terminan como porque se pelean entre ellas dejando, perdiendo los poderes que tienen y nada, y es como una historia que en realidad son siete historias cortas de otros personajes que se van cruzando con estos personajes y es como que el lector puede armar la historia de estos tres personajes gracias a las visiones de los otros personajes que las conocen y nada, estoy haciendo eso y traje como unas páginas de eso por si las quieren ver no se me olvidé de poner las que había escaneado en el pdf pero eso es lo que estoy haciendo ahora y estoy otra vez trabajando a mano y estoy otra vez trabajando con acrílico pero estoy haciendo algo un poco diferente estoy mezclando los marcadores con el acrílico ahora después les muestro con los originales pero sí, ese es el libro que estoy haciendo bueno, como hemos hablado ya más de una hora no sé si tenéis preguntas, queréis comentar algo de lo que habéis visto, habéis escuchado, habéis leído de Sole ¿de Sole? ¿no? había otra viñeta que no habíamos entendido pero no la he traído ahora que te queríamos hacer la pregunta capaz de estar en el libro siempre en la misma historia ah, sí luego la busco ¿no hay preguntas entonces? ¿no? sí es que es difícil ponerlo en estos términos pero me gustaría preguntar ¿cuál ha sido la ilusión la que más te guste? o sea la que tú digas esta si tengo que hacer un top de todas mis ilustraciones esta es la que más me gusta obviamente sería muy muy difícil pero al menos alguna que entre en tu top 10 está en ese pdf ¿de pronto alguna? no, creo que no porque en realidad por suerte lo que siempre me pasa es que la generalmente lo último que hice es lo que más me gusta entonces creo que ahora si tuviera que elegir como de mis propias imágenes lo que más me gusta seguramente elegiría alguna de las cosas que estoy bordando que bueno eso es algo de lo que no hablé en realidad que bueno yo me recibí de diseñadora textil y nunca trabajé de diseñadora textil pero lo que siempre hice fue bordar entonces nada estoy como durante muchos años como que seguí bordando ilustraciones por separado y ahora estoy haciendo un proyecto que es como armar un mural que sea una historieta bordada gigante que ocupe toda la pared que lo estoy haciendo estaba en la muestra este año de la mesón de Satorre en Angoulême pero llevo hechas cinco viñetas y media en un año y un como más así que yo creo que voy a tardar unos diez años más o menos en terminar ese proyecto esta es una de ellas no estos anteriores cuando estaba haciendo cosas sueltas pero si ese es uno de mis bordados y y nada podría quedarme con alguna de las imágenes de esos bordados que están expuestos ahora en la mesón o este también me gusta bastante o si no con los originales que tengo del libro que estoy haciendo ahora que también no todas las páginas me gustan hay un montón que no me gustan y que creo que las tengo que volver a hacer pero hay algunas que sí que ya están como esta ahora ahora las puedo mostrar por acá es uno que tiene por título algo con flores ¿algo con flores? no no el libro nuevo se llama Hualicho que es una palabra mapuche de la Patagonia de la Argentina que significa como una especie de presencia maligna que puede ser un lugar o una entidad no tiene una traducción ni siquiera al español como clara pero la palabra Hualicho en Argentina como que se adaptó al español y se usa Hualicho o en Hualichar cuando querés decir que le haces un embrujo a alguien pero no es el no es el significado original a lo mejor volviendo sobre lo del humor como se te ocurrió dibujar a una extraterrestre con no se cuantos senos y se ve que las mujeres con muchos senos vuelven vuelven también en otras historias yo creo que bueno que eso tiene mucho mucho que ver un montón de cosas que elijo poner en los libros tienen que ver con influencias y con cosas que que vi y eso tiene mucho que ver con Total Recall con la película no se si la recuerdan no me acuerdo quien es el director de Total Recall pero es una película en la que actúa Harrison Ford y que hay un extraterrestre que se abre en un momento la camisa y tiene tres tetas y creo que es una imagen que me marcó mucho cuando era chica y me quedo siempre con esas cosas así porque hay dos tetas porque no pueden ser más y en paralelo pasó también que mi amiga Power Paola empezó a dibujar historietas con un gato que se llama Cato que es como su alter ego y que como es un gato también tiene como muchas tetitas así que estábamos las dos como dibujando las múltiples tetas al mismo tiempo por distintas razones ¿Más preguntas? ¿No os animáis? ¿No? Sí, lo das Hablando de influencias o de conexiones o de vínculos yo me estaba preguntando si con gente relacionas o si es el contacto de defancia dentro de lo que es digamos esta generación una menos pero cineastas autoras etc. o sea si hay mezclas o si cada una y luego hay grupos trabajáis y luego os juntáis pero en el momento de un movimiento como una menos o si a nivel de la producción cultural o de algunos eventos hay cosas Sí, yo creo que no sé si puedo hablar tanto de eso en Francia porque estoy pese a que ya hace como dos años que estoy acá estoy como todavía muy recién aterrizada en el mundo de la historieta en Francia y estoy recién empezando a conocer autoras y las que conozco son las que están en la mesón más que nada en la mesón de esa autora y... pero en Argentina sí es como... hay grupos y siento que los grupos se entrecruzan y se descruzan entre ellos y que tienen que ver con diferentes edades y con diferentes estilos intereses de lo que leen hay como... grupos de chicas que están muy interesadas en... en el mundo de las historietas de superhéroes y en como cambiar cosas adentro del género de los superhéroes para que no sea un lugar tan... inhóspito para las lectoras y para los personajes y para las autoras y después hay... hay autoras que no que están interesadas en hablar como de los típicos temas que siempre han estado etiquetados como femeninos como la intimidad del día a día el... los problemas como más cotidianos y reales entonces hay... hay un poco de todo también por eso por los temas de interés por las lecturas distintas por los géneros que le interesan a cada una también hay muchas chicas que vienen como de grupos donde crecieron leyendo manga entonces tienen cierto interés en hacer historietas de género de aventura y otras chicas que no que se acercaron a la historieta porque vienen de... no sé de la pintura o del diseño entonces generalmente los grupos de chicas que se fueron armando creo que un poco se van acercando entre ellas por edades y por intereses y se van... que es lo... lo bueno es que te cae un montón de mujeres porque siento que antes era como que terminábamos todas en el mismo grupo solamente porque éramos mujeres y porque estábamos como buscando salvavidas ahí en el medio del... y ahora ya no ya se pueden dar el lujo de separarse y dividirse por... por otras cosas para seguir contestando a la pregunta hay la revista Clitoris de Adela Acevedo que tiene unas mezclas de esas referencias está por ejemplo tiene páginas dedicadas al colectivo mujeres públicas hay mezclas de efectivo también en historietas como la de Jazmín Varela que tengo unas flores con tu nombre ah, eso era de las flores por ahí, no? ah, puede ser bueno, Jazmín es otra de las que dibuja los cuerpos grandes y las cabezas chiquitas sí sí, por ahí sí hay conexiones bueno, no sé si hay otra pregunta en el público no, pues a lo mejor vamos porque ya es casi el final del curso y sé que los estudiantes y las estudiantes ya están un poco cansadas cansadas bueno, si no hay más preguntas o comentarios te damos las gracias Soli muchísimas gracias